Presidente, pues sí, yo no me voy a demorar mucho, porque creo que Daira ha sido extensa y ha tocado todos los temas. Voy a tocar unos temas complementarios de la senadora Daira Galvis. Escuchaba a varios de mis compañeros decir que este era un problema de la región Caribe y de las mujeres y hombres del Caribe colombiano. Yo quiero decirles, señores senadores y senadoras, que este no es un problema solamente del Caribe colombiano. Electricaribe le da servicio a más de 2.5 millones de usuarios en la costa caribe. Si Electricaribe llegara a entrar en sensación de pago, si Electricaribe tuviera una crisis económica, tal vez se llevaría por delante a otras empresas generadoras. Afectaría a bancos y afectaría a muchos en el mercado eléctrico colombiano. Por lo tanto, no es un tema solamente de los hombres y las mujeres del Caribe colombiano. Yo no voy a entrar a decir aquí públicamente que no estaba de acuerdo con la intervención. Claro que había que intervenir Electricaribe. La pregunta es, ¿por qué se intervino Electricaribe ahora y no se hizo hace unos años antes? Si no se hubiera intervenido Electricaribe, tal vez hoy no hubiera energía en los hogares del Caribe colombiano. La política o la estrategia de los españoles era crear una gran crisis para presionar al gobierno nacional a que aceptara sus condiciones. Daira no lo digo aquí, pero ojalá cuando el superintendente hable o la señora viceministra hagan públicas al país cuáles eran las pretensiones de Electricaribe, una de tantas que se le cambiaba la tarifa y se le aumentaba la tarifa a los hogares en la costa caribe, prestando a ellos un mal servicio. Por supuesto, el mercado de la costa tiene dificultades. La última gran inversión que se hizo en el tema eléctrico en la costa caribe fue en el Planiel, hace más de 16 años. A mí me preocupan varios temas, señor superintendente. El primer tema, he escuchado a la senadora Maritza diciendo que el Estado colombiano perdió otra demanda más a nivel internacional con otro grupo español que estafó, que robó a los colombianos. Porque ella, ojalá en otro tema hagamos un debate aquí sobre ese tema. Es una empresa española que se ganó una licitación con Ecopetrol para hacer una planta de biodiesel en el Meta que nunca construyó, de etanol. Y ahora el Estado colombiano va a terminar pagando más de un billón de pesos a esta empresa que nos estafó. Porque aquí vive una segunda reconquista española. Es la que estamos viviendo. Una cantidad de empresas que vinieron de ingeniería a este país, COMSA y otras muchas más, como la salvación de la ingeniería colombiana y de la empresa colombiana, y lo que hicieron fue muchas de ellas estafarnos. Otra demanda que perdemos. Me preocupa, señor superintendente, que no tengamos la suficiente defensa judicial. Porque sí tenemos los argumentos. Lo que yo no confío en los abogados que este gobierno ha contratado últimamente y los pasados gobiernos. Porque hemos perdido todas las demandas con Nicaragua, en fin. Esa es mi primera preocupación. Porque estoy seguro que lo que querían los señores españoles era que no le devolviéramos la empresa. Yo no estaba en capacidad de recibir la empresa, yo lo sabía. El negocio de los españoles es la demanda que nos colocaron a nivel internacional. No han hecho una sola inversión en los últimos años a cargo de la empresa. Por eso digo que la intervención le hizo ahora el nuevo superintendente. ¿Qué pasó? Y se lo digo al representante de la fiscalía. ¿Qué pasó hace dos años, tres años, cuatro años que teníamos el mismo problema? ¿Por qué no se intervino Electricaribe? ¿Por qué la señora superintendente anterior pasó de agache? Esas son las preguntas y las preocupaciones que yo tengo. Mi segunda preocupación, señor superintendente, Electricaribe tiene hoy un pasivo de más de 2.5 billones de pesos. Se le debe a mucha gente en el mercado. Está congelada la deuda. Pero la deuda existe. Existe un pasivo pensional. Y aparte, se necesita más de 500 millones de dólares para invertir en la empresa y que la empresa no tenga las dificultades que tiene actualmente en la transmisión y que los usuarios puedan tener un buen servicio. Esa es mi segunda preocupación. La inversión que necesita el mercado de la costa caribe. Yo escucho a muchos actores que han aparecido tiradores de piedra allá en la costa caribe decir que en menos de seis meses ya vamos a tener un nuevo operador. no engañen a la ciudadanía y a mí me gustaría que cuando el superintendente intervenga diga aquí públicamente que ahí tiene que cumplir la ley. Eso no es cierto que en seis meses vamos a tener un nuevo operario en la costa caribe. Segundo, dudo mucho que si que si el gobierno nacional no se mete la mano al bolsillo que no se la ha metido para hacer esas inversiones de más de 500 millones de dólares vaya a haber un nuevo interesado en la empresa. Es muy complicada la situación de electricaride y le vamos a seguir sumando preocupaciones aquí señores senadores y senadoras. En el pasado presupuesto general de la nación solamente se aprobó algo más de 800 mil millones de subsidios. Hay un déficit para el estrato 1, 2 de más de un billón de pesos en subsidios para este año. ¿De a dónde va a salir esa plata? Esas son las preocupaciones. Claro, aquí hay dos debates. Uno que está proponiendo la doctora Daira que es el debate de los responsables y el debate que propongo yo que es complementario que es el futuro del mercado eléctrico en la costa caribe. en varias de mis columnas de intervenciones le he solicitado al señor presidente a los señores ministros que con este que está el doctor Arce han pasado más de siete ministros por esa cartera en estos últimos siete años seis años largos del presidente Juan Manuel Santos. tal vez en la cartera con mayor rotación del ministerio. A mí sí me gustaría que me explicaran cómo van a sacar el mercado de la costa atlántica adelante porque esto es con recursos esto es con caja. el señor interventor creo que tiene un plan de inversiones supeditada a una serie de situaciones a que el gobierno le mande los subsidios a que las entidades del estado llámese gobernaciones alcaldías hospitales paguen porque les deben la situación no es fácil señores senadores señores colombianos que nos están viendo por el canal hoy institucional la situación de Electricaribe no es fácil es sostenible porque las deudas están congeladas es sostenible porque la administración ha sobrellevado la situación pero eso es un hueco sin fondo que la plata que le metan se la traga yo si planteo un debate diferente las autoridades señor representante de la fiscalía a mi me gustaría que hubiera estado aquí el doctor Maya Villazón que hizo una acusación muy grave y le digo al superintendente que los políticos estaban detrás de Electricaribe y se la querían robar esa palabra político es muy grande muy extensa y me gustaría que el señor Contralor dijera si son gobernadores si son concejales si son diputados si son alcaldes si son senadores quienes están atrás de quedarse con Electricaribe señor superintendente y que él viniera aquí antes no se ejecutó teniendo la plata que el gobierno nacional tuvo que buscar otros operadores para que ejecutaran los proyectos que nos hizo Electricaribe señora viceministra y señor superintendente para finalizar miren miren el doctor Antonio Guerra podrá levantarse y decir el senador no es un mentiroso si lo que voy a decir falta a la realidad nosotros aquí en este congreso desde el 2006 señora viceministra y señor superintendente tal vez en el 2006 usted todavía estaba en la universidad nos venimos dando una vela cada cuatro años para colocarle los subsidios al estrato uno dos para volver a meterle plata a los fondos es que yo quiero aclararle a los colombianos que la plata del PROLE no es plata del gobierno nacional no es plata que el gobierno nacional la haya presupuestado no es la plata que cada uno de los hogares de Colombia pone mensualmente por cada kilovatio transmitido por eso digo que en esta ocasión aparte de todos los fondos FASNI habla ahorita del FENOJE donde hay más de 33 mil millones de pesos guardados que Mocoa necesita aparte que lo que lo que ustedes aprobaron aquí en el plan de desarrollo aparte de eso el gobierno nacional tenga voluntad y prepare una inversión necesaria no para entregársela a Electricaribe para entregársela a todos los hogares del Caribe colombiano porque la necesitamos los hogares que los hogares que los hogares que los hogares